Un noticiero con la verdad, entérate primero con El Norte Hoy. Ingresa a nuestras redes sociales y a www.elnortehoynoticias.com para que estés al día de las noticias de Cartago, El Norte y la Región. Han destacado la captura del presunto autor intelectual del asesinato de una lideresa del centro del Valle del Cauca. Recuerden ustedes, era una integrante de la Junta de Acción Comunal de una vereda en jurisdicción del centro del departamento del Valle del Cauca. Aquí están los detalles que entregan las autoridades en relación con el supuesto autor intelectual. Se trata de alias Caimán, presunto integrante de las disidencias de Adán Izquierdo, quien sería el responsable de planear el asesinato de la lideresa social María Molina. La víctima se desempeñaba al momento de su muerte como secretaria de la Junta de Acción Comunal en hechos ocurridos el pasado 31 de diciembre en el corregimiento de Buenos Aires, en San Pedro, en el centro del Valle del Cauca. Alias Caimán fue capturado en flagrancia por el ejército en el corregimiento Los Bancos, en Buga, en el centro del departamento, y según las autoridades, el detenido ya era requerido por este crimen. La importancia de esta captura es que se logra quitar una amenaza terrorista y extorsiva que venía siendo este sujeto a estos dos municipios, especialmente en San Pedro, porque es el autor intelectual y partícipe de asesinatos de la líder social, aseguró el general William Prieto, comandante de la 3ª Brigada del Ejército. El Norte hoy te informa.